Hola familia de los 40 Urban, yo soy Pedro Capo y les voy a estar contando un poquito de mi visita a España. ¿Cómo recuerdas tu primera visita a España? ¿Cómo recuerdo mi primera visita a España? La primera vez que vine, vine para hacer promo, con todo el rollo de... Bueno, la primera vez que vine en realidad fui a Canarias, haciendo teatro musical, la vida y música de Celia Cruz, pero me quedé con las ganas de estar acá. Y ya vine para hacer promo, increíble, comida deliciosa, vinito, música, el cariño que siempre me dan, no se puede pedir mucho más de la vida. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esa primera visita? El parecido cultural, sentir que estaba como en el viejo San Juan en Puerto Rico, toda esa influencia que tenemos culturalmente, tenerla de primera mano me hizo sentir en casa. ¿Qué artista español entró en tu vida primero? Uf, claro que sí, Joan Manuel Serrat. Mi padre era muy, muy, muy fan. Mi padre muere cuando yo tenía 14 años y yo me volví loco con su musicalización de los poemas de Machado. De hecho, fui a verlo solo a mis 14 años en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. Fue increíble, increíble, increíble. ¿Con qué artista español de la escena actual te gustaría trabajar? Me encantaría trabajar con Tangana. Encuentro que tiene una frescura particular, una manera de escribir muy de él, muy única. Para mí el disco madrileño es una pieza de arte. Yo consideré que fue el disco del año, que eso fue el año antipasado, si no me equivoco, una obra de arte. ¿Es un sueño o una realidad? Es un sueño aún, es un sueño aún, pero todo es posible en esta vida. ¿Cuál es tu comida favorita española? Uf, difícil porque yo soy muy fan de todo y soy muy comelón, pero el jamón ibérico de bellota es... ¡Ay, qué rico! Aceitito de oliva encima del pancito, tumaca con tomate, ya... ¿A qué hora es? ¡Vámonos a almorzar! ¿Qué palabra española te ha sorprendido más? Bueno, no sé, es muy de acá. ¿Se puede decir? ¡Joder! Es que carga poder, tiene fuerza. ¿Te ha dado Lali alguna recomendación sobre España? Bueno, Lali no tuve la oportunidad de hablar mucho de España, pero yo sí quisiera. Le tengo envidia bonita a Lali de que hayas pasado tanto tiempo acá. Me toca a mí, yo necesito mi temporada acá, comer jabón ibérico todos los días, decir joder a todo el mundo por ir para abajo. ¿Tienes alguna anécdota con un fan español? Siempre son muy lindos, a veces me esperan así como al pie del hotel, en la entradita del hotel y siempre tienen sus detalles, abrazos, cariños, todo muy, muy bonito. ¿Qué ciudad te hace especial ilusión visitar en la Neta Tour por España? Bueno, siempre pues Madrid tiene una magia especial por la fuerza, la capital, tanta historia, tanta cultura, pero yo nunca he estado en Andalucía, nunca he estado en Sevilla, así que me ilusiona muchísimo estar allá. Que pinta por ahí que también vienen los premios para allá, de la música latina, de los Grammy y todo, así que me ilusiona. Ojalá que este año me toque ir, si no pues voy de... ¡A joder, tío! ¿Qué va a ofrecernos Pedro Capó sobre los escenarios? En esta gira de España se puede esperar pura entrega, llevamos ensayando el nuevo formato de la banda que es súper dinámico, súper intenso, pero a la vez íntimo. Entrega, yo llevamos tanto tiempo fuera de escenario por todo el tema de la pandemia, regresar con un disco nuevo, celebrar calma toda la trayectoria y presentar mi nuevo bebé, la Neta, ante el público hermoso de España. Así que, mucha magia. ¿Has podido hablar con algún artista español en tu visita a nuestro país? Sí, bueno, siempre hablo con él, es mi gran hermano. Me está comunicando con Macaco, que es para mí una gran influencia, un ser humano espectacular, que ha sido tanto referencia musical como amigo, me hace sentir acá en casa. Así que, yo creo que, cabe la posibilidad de que nos encontremos por ahí en mayo, veremos pues. Pero yo creo que podemos darte ya la nacionalidad española. ¡Por favor! ¡Joder tío, que me toca! Suscríbete y entérate de todo. ¡Suscríbete y insINSまだ por hoy en venez司! ¡Suscríbete y activa para lavar! Gracias.